Carta abierta a los católicos perplejos, por Monseñor Marcel Lefebvre, capítulo décimo. El ecumenismo. En medio de esta confusión de ideas que parece que les gusta a algunos católicos, hay una tendencia particularmente perniciosa para la fe, que, como tiene las apariencias de la caridad, es muy peligrosa. La palabra ecumenismo, que apareció en 1927 en un congreso que tuvo lugar en Lausana, Suiza, por sí sola tendría que hacer desconfiar a los católicos, teniendo en cuenta la definición que dan todos los diccionarios de esta palabra. Ecumenismo. Movimiento que favorece la reunión de todas las iglesias cristianas en una sola. Es evidente que no se pueden fusionar principios contradictorios, ni se puede unir la verdad con el error para que sean lo mismo. Eso sólo sería posible aceptando errores y rechazando parcial o totalmente la verdad. El ecumenismo se condena a sí mismo. Esta palabra alcanzó tal difusión a partir del último concilio que llegó hasta el lenguaje profano. Ahora se habla de ecumenismo universitario, de ecumenismo informático, y de otras clases para expresar una posición de diversidad y de eclecticismo. En el lenguaje religioso, el ecumenismo se ha extendido últimamente a las religiones no cristianas, e inmediatamente se ha traducido en actos. Un diario del oeste de Francia nos muestra con un ejemplo concreto la manera de realizar la evolución. En una pequeña parroquia de la región de Cherburgo, Francia, la población católica se preocupa por los trabajadores musulmanes que acaban de llegar para unas obras de construcción. Esta es una obra de caridad y no se puede dejar de felicitar a esos católicos. Segunda fase. Los musulmanes les piden a los católicos un local para celebrar el Ramadán, y estos les prestan el sótano de su propia iglesia. Después comienza a fusionar en ese lugar una escuela coránica. Al cabo de dos años, los católicos invitan a los musulmanes a que celebren la Navidad con ellos, con una oración común preparada con textos de las suras del Corán y con versículos del Evangelio. La caridad malentendida llevó a esos católicos a hacer compromisos con el error. En Lille, los dominicos les dieron a los musulmanes una capilla para que la transformaran en mezquita. En Versalles, Francia, han pedido dinero en las iglesias para comprar un lugar de culto para los musulmanes. Dinero en las iglesias para comprar un lugar de culto para los musulmanes. En Rubé, Francia y en Marsella, les dieron otras capillas y en Arjontuil, Francia, hasta una iglesia. Los católicos se convierten en apóstoles del peor enemigo de la Iglesia de Cristo, que es el Islam, y le dan limosnas a Mahoma. Al parecer, en Francia hay más de 400 mezquitas y en muchos casos han sido los católicos los que han dado el dinero para su construcción. Y esto apenas ocurría en los años 80 del siglo XX. Hoy, todas las religiones tienen derecho de ciudadanía en la iglesia. Un cardenal francés celebraba un día la misa ante unos monjes del Tíbet. Los había puesto en la primera fila, vestidos con sus trajes de ceremonia, y se inclinaba ante ellos al tiempo que un animador decía, Estos bonzos van a participar con nosotros en la celebración eucarística. En una iglesia de Reyn, Francia, se celebró el culto de Buda, y en Italia, un budista inició solemnemente a 20 monjes al Zen. Bien, no terminaría dando ejemplos de sincretismo que vemos todos los días. Vemos cómo algunas asociaciones se desarrollan, y después nacen algunos movimientos, y siempre dan con un eclesiástico que los presida, como ese movimiento que quiere llegar a la fusión de todas las espiritualidades en el amor. O se lanzan proyectos asombrosos, como la transformación de Notre-Dame de la Garde, en un lugar de culto monoteísta para los cristianos. Esta iglesia, Notre-Dame de la Garde, es una importante iglesia de Marsella, en honor de la Santísima Virgen. Los musulmanes y los judíos participarían en ese nuevo centro religioso. Gracias a Dios, ese proyecto encontró la firme oposición de algunos grupos de seglares, no del clero, de los seglares. El ecumenismo, en su acepción estricta, es decir, con los cristianos, organiza celebraciones eucarísticas con los protestantes, como ha sucedido especialmente en Estrasburgo, o con los anglicanos, a los cuales invitan a la Catedral de Chartres, Francia, para celebrar la Cena Eucarística. La única celebración que no se admite ni en Chartres, ni en Estrasburgo, ni en Rennes, ni en Marsella, es la de la Santa Misa, según el rito codificado por San Pío V. distinto, inaudito, la misa de siempre, no se admite en las antiguas iglesias. ¿Qué conclusión puede sacar de todo esto un católico que se da cuenta de que las autoridades eclesiásticas permiten esas ceremonias tan escandalosas? ¿Que todas las religiones tienen su propio valor y que uno se podría salvar igualmente con los budistas o con los protestantes? Ese católico está en peligro de perder la fe en la Santa Iglesia. Eso es lo que se les sugiere. Quieren que la iglesia se someta al derecho común, poniéndola en pie de igualdad con las demás religiones y procurando no decir, incluso entre sacerdotes, seminaristas y profesores de seminario, que es la única iglesia que sólo ella tiene la verdad y que es la única que les puede alcanzar a los hombres la salvación por medio de Jesucristo. Ahora se dice sin tapujos. La iglesia sólo es un fermento espiritual en la sociedad, pero igual que las otras religiones. Bueno, quizás un poco más que las demás. En el mejor de los casos, se le concede, aunque no siempre, una ligera superioridad. En ese caso, la iglesia sería sólo útil, no necesaria. Sería uno de los medios para lograr la salvación. Hay que decirlo claramente. Este modo de ver las cosas se opone de manera radical al dogma mismo de la iglesia católica. La iglesia es la única arca de salvación. No hay que tener miedo de decirlo. Tantas veces lo hemos escuchado. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es algo que se opone a la mentalidad contemporánea. No cuesta nada hacer creer que ese principio ya no vale y que ya se ha superado porque parece demasiado duro. Y sin embargo, no ha cambiado. Porque en este tema, no puede cambiar nada. Nuestro Señor no fundó varias iglesias, sino sólo una. Para salvarnos, solamente hay una cruz y esa cruz se la ha entregado a la iglesia católica, no a las demás. Cristo le ha dado todas sus gracias a su iglesia, que es su esposa mística. Ni al mundo, ni a la historia de la humanidad se le va a dar ninguna gracia que no pase por la iglesia. ¿Eso significa que ningún protestante, ni musulmán, ni budista, ni animista se va a salvar? No. No. Pensarlo sería otro error. Los que protestan contra la intolerancia cuando escuchan la fórmula de San Cipriano fuera de la iglesia no hay salvación, se olvidan del credo. Creo en un solo bautismo para la remisión de los pecados y no saben suficientemente bien lo que es el bautismo. Hay tres modos de recibirlo. El de agua, el de sangre, el de los mártires que confiesan su fe cuando todavía son catecúmenos, y el de deseo. El bautismo de deseo puede ser explícito. Bautismo de deseo. Muchas veces en África oíamos que uno de los catecúmenos nos decía Padre, bautíceme enseguida porque si me muero antes de que usted vuelva la próxima vez, me voy a ir al infierno. Nosotros les respondíamos No. Si no tienes ningún pecado mortal en tu conciencia y tienes el deseo del bautismo, ya tienes la gracia. Esta es la doctrina de la iglesia que reconoce también el bautismo de deseo implícito. Este bautismo consiste en el deseo de hacer la voluntad de Dios. Dios conoce todas las almas y, por consiguiente, sabe que entre los protestantes, musulmanes, budistas, y en toda la humanidad, hay almas de buena voluntad. Esas almas reciben la gracia del bautismo sin saberlo, pero de una manera efectiva y, por lo tanto, se incorporan a la iglesia. El error sería pensar que esas almas se salvan por su religión. Se salvan en su religión, pero no se salvan por esa religión. No se salvan por obra del Islam o del sintoísmo. En el cielo no hay una iglesia budista o una iglesia protestante. Iglesia, entre comillas. Lo que estoy diciendo puede parecer duro, pero es la verdad. No he sido yo quien ha fundado la iglesia, sino nuestro Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo. Nosotros, los sacerdotes, tenemos la obligación de decir la verdad. ¿Pero con qué dificultad reciben el bautismo de deseo los hombres en los países donde aún no ha llegado el cristianismo? El error es un obstáculo al Espíritu Santo. Por eso, la iglesia siempre ha enviado misioneros a todos los países del mundo y muchos sufrieron el martirio. Si se pudiera lograr la salvación en cualquier religión, ¿para qué cruzar los mares, ir al lugar de climas insalubres, llevar una vida difícil y exponerse a las enfermedades y hasta a una muerte prematura? Después del martirio de San Esteban, el primero que dio su vida por Cristo, por cuyo motivo su fiesta se celebra al día siguiente de Navidad, el 26 de diciembre, los apóstoles se fueron a difundir la Buena Nueva en toda la región del Mediterráneo. ¿Habrían actuado así si también se pudiese lograr la salvación en el culto a Sibeles o a los misterios de Eleusis o en la devoción a Zeus Júpiter? ¿Para qué les habría dicho nuestro Señor ir a evangelizar a las naciones? Mateo 28, 19. Es asombroso que hoy algunos pretenden dejar que cada uno se encargue de encontrar su camino hacia Dios según las creencias de su medio cultural. Medio cultural, entre comillas. Un día, un obispo le dijo a un sacerdote que quería convertir a unos niños musulmanes. No, no, hágalos buenos musulmanes. Es mejor que hacerlos católicos. Me han asegurado que los monjes de Tese antes del concilio habían querido hacerse católicos después de abjurar de sus errores pero las autoridades les dijeron No, no, esperen. Después del concilio ustedes serán el puente entre los católicos y los protestantes. Los monjes de Tese monjes entre comillas puente entre católicos y protestantes. Los que les respondieron así tienen una gran responsabilidad ante Dios porque la gracia se da en un momento concreto y no siempre vuelve. En la actualidad los llamados monjes de Tese que deben de tener buenas intenciones siguen estando fuera de la iglesia y siembran la confusión en el espíritu de los jóvenes que los van a ver. Ya me he referido a las conversiones que cesaron bruscamente en países como los Estados Unidos donde se producían alrededor de 170 mil conversiones por año en Gran Bretaña y Holanda por haber dado una definición incorrecta de la iglesia y también a causa de la declaración del concilio sobre la libertad religiosa de la que voy a hablar ahora se ha apagado el espíritu misionero. Gracias. Gracias. Gracias.